Hola, hola, buenas noches mi gente, saludos a todos, saludos donde quiera que estén, saludos a la distancia, feliz noche a todos. Aquí ando en la calle, aquí les voy a enseñar estos edificios, el rey y la reina, que traen su corona, así se miran en la noche. La luz, tapa, tapa la luz. Bueno, también feo. Así se mira la calle de Atlanta en la noche. Muchos hoyos, muchos hoyos. Y hay tráfico, eso que ya es noche. Saludos a todos, espero que estén muy bien, nosotros estamos bien, gracias a Dios. Aquí andamos en la calle, aquí nomás quise grabar este video para enseñarles cómo se mira la calle de noche. Está nublado, parece que va a llover, mi gente. Pero no pasa nada, la lluvia es una bendición de Dios. Y a la Chabelita también. Chabelita, tú eres una bendición de Dios, Chabelita. Y hay mucho tráfico todavía. Miren los que están yendo para allá, aquí casi. Espero que les guste este video, nomás queremos compartir con ustedes cómo se ve la calle. Saludos a todos. Que tengan una hermosa noche, que tengan un buen descanso y un bonito despertar mañana, con la ayuda de Dios. Saludos a todos los países que nos están viendo. Saludos desde México, Colombia, Venezuela, Cuba. Saludos a todos, a la gente de India. Y especialmente para mi gente de Guatemala. Mi gente de Guatemala también, muchísimas gracias por su apoyo. Saludos a todos, donde quiera que nos ven. Muchas gracias por apoyarnos con nuestro canal. Si usted no está suscrito, lo invito a que se suscriban. Y al medio metro. Que baile el medio metro. Saluda al medio metro. Un cabeceo. Y andamos mi gente. Así se mira la callecita. Saludo a los suscriptores desde Nueva York. Saludos a los de Nueva York. Yo creo que en Nueva York está más frío que aquí en Atlanta. Muchas gracias por apoyarnos con nuestro canal. Espero que estén bien con su familia. Si se mira la calle. Saludos a todos. si se mira la calle yo creo que hasta aquí dejo este video mi gente, muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias estamos creciendo bienvenido a todos los nuevos suscriptores en mi canal, muchas gracias por su apoyo Dios me los bendiga cada uno de ustedes con su familia donde quiera que estén que Dios los cuide en su trabajo en su camino donde quiera que estén saludos a todos nos vemos al medio metro nos vemos al próximo video mi gente, adiós feliz noche a todos